Me da mucho gusto recibir a Enrique de la Madrid. Sí, ya lo escuchamos. Enrique, muy buenos días. Bienvenido a este espacio y quiero presentarles a ustedes en el auditorio. Ya lo conocen, obviamente. Enrique de la Madrid fue exsecretario de turismo de la administración pasada y hoy es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Él nos viene a hablar de cuál es la importancia del turismo en este momento, los retos por los que está pasando, pero también cómo reactivar este sector y sobre todo también nos va a hablar del Simposio Virtual Internacional La Nueva Era del Turismo. ¿Cómo estamos, Enrique? Muy buenos días y gracias por esta entrevista. Es un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí y permitiéndome compartir con tu auditorio. Pues, exsecretario, quisiera me platicar un poco primero cómo está este tema del simposio, en qué, ahora, en dónde está usted, cómo está promoviendo el turismo, antes de pasar ya al tema de cómo está el turismo. Sí, cómo no. Bueno, yo estoy ahora en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Es un think tank, es un centro de estudios, en donde lo que estamos tratando de estudiar, sobre todo, o estudiando, es cómo debieran de ser nuestras ciudades en el futuro. Pero bueno, pues, a partir de ahora, qué características, qué vocación, si queremos, por ejemplo, ciudades más densas, más compactas, qué vamos a hacer en temas de movilidad, qué tipo de educación para tener ciudades más competitivas. Y ahí lo que hemos hecho, pues, es sobre todo, primero, estudiar experiencias internacionales, como en todo. Siempre hay quien destaca más que otro, y hay que ver eso como referentes, y ver cuáles de esas ideas o de esas orientaciones podemos nosotros adaptar y adoptar en nuestro país. Y eso todavía tiene que ver mucho también, pues, se vincula con el tema del turismo, porque, pues, muchas de las, de los destinos turísticos, pues, son ciudades. Aunque, por ejemplo, en México destaca mucho el tema de sol y playa, pero aún en esos lugares, pues, hay ciudades, como, por ejemplo, el caso de Cancún, o ciudades, el caso de Los Cabos. Y, en fin, en otros, muchos lugares, el turismo se hace en las ciudades, ¿no? Las ciudades de México, en muchos destinos. Me invitaron al CNET a participar en este Consejo Nacional Empresarial Turístico, que es donde están agrupados los principales organismos del sector turístico, las líneas aéreas, los hoteles, transportistas. Cada año hacen un simposio, esta vez va a ser virtual, pues, por las condiciones, y me invitaron a participar. Y, sobre todo, pues, eso, yo creo que hacer reflexiones sobre la importancia del turismo, sobre los enormes retos que tiene ahora, como el resto de la economía, pero quizá este es uno de los sectores en donde pegó primero la pandemia, y algunos pensamos que, lamentablemente, también es uno de los sectores donde tiene todavía más retos hacia adelante, porque mientras no exista vacuna y mientras no exista un cóctel de medicinas que, de alguna manera, te permitan garantizarte, pues sí, que te pudieras contagiar, pero que no te vas a morir de manera innecesaria, pues yo creo que mientras la gente va a ser más cauta, por lo menos esa es mi impresión, luego la realidad cambia, pero va a ser más cauta con respecto a viajar, y pues eso no son buenas noticias para el sector. Claro. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? ¿Es abierto a todo público? ¿Tiene algún costo? ¿En qué liga? ¿Cómo buscar este simposio? Ah, bueno, nosotros estamos, tenemos ahora una línea de Twitter, o sea, tenemos nuestra cuenta Twitter, Centro para el Futuro de las Ciudades, ahí estamos constantemente mandando información de lo que estamos aprendiendo, ya también tenemos un newsletter, ya tenemos cada semana salimos con dos emisiones, donde estamos poniendo las mejores noticias, en este caso nos estamos focalizando mucho, otra vez, a cómo están otras ciudades enfrentando el tema de la pandemia. Y muy brevemente saldremos con ya nuestra página de internet, del Centro para el Futuro de las Ciudades. Nosotros creemos, yo creo, siempre he creído, que lo importante en este caso es difundir, es compartir información, y bueno, también en espacios como este que me estás dando para también reflexionar sobre algunas de las ideas. Y es de ahí, de don Sandel, también mucho de las ideas, lo que te voy a comentar, sobre cuáles son las condiciones que se tienen que tener para reabrir una ciudad, para reabrir un destino turístico, y que no sea simplemente nuestras ansias o nuestra urgencia de abrir, entendible, porque finalmente, pues la economía está paralizada, pero que lo hagamos bien, y no por hacerlo con prisas, lo vayamos a hacer mal, y pues estas salidas en falso pueden en sí mismas ser una mala promoción para los destinos turísticos en nuestro país. Pues me parece un excelente punto para iniciar, sobre todo porque, fíjese que platicamos, por ejemplo, Marisol Huerta, analista del Banco BxMás, me comentaba recientemente que sí en los mercados internacionales se prevé un segundo, una segunda ola de brotes por todo el tema de anticiparse, por no tener los cuidados, y también hablábamos con la presidenta municipal de Los Cabos hace poco y nos decía, ya estamos listos para abrir, yo le decía, ¿cómo asegurarse de que realmente todo este cuidado se tengan las medidas de seguridad? Y me gustaría empezar por ahí con este tema del turismo. Sí es importante la economía, secretario, pero ¿qué sugiere usted para reactivarla de manera segura? Bueno, primero hay que poner, yo creo que el valor esencial de los seres humanos es la vida, o sea, para ir poniendo las cosas en perspectiva, ¿no? Porque luego pareciera ser que hay una competencia entre la economía y la vida, no, no, la economía está al servicio del ser humano y lo más importante es la vida. Y por eso no es casual que ante la incertidumbre de esta pandemia del coronavirus, donde todavía no tienes medicinas claras que lo enfrenten, ni tienes vacuna, pues la única propuesta razonable en el corto plazo ha sido encerrarnos. Obviamente eso iba a tener consecuencias en la economía y por eso en muchas partes del mundo, que no ha sido el caso mexicano, en muchas partes del mundo los gobiernos han dedicado enormes cantidades de recursos precisamente para apoyar a los empleos, primero, y apoyar a las empresas para apoyar a los empleos. Porque aquí hay una cosa que no se ha entendido claramente en México desde mi punto de vista. Había que encerrarse precisamente para evitar los contagios y para evitar que los hospitales se vean sobrecargados y saturados y ya no puedan atender. Esa es al final de la estrategia. No es que no te vayas a, no es que no te vayas a infectar. De hecho, las estimaciones son que en un periodo, probablemente dos, tres años, todos habremos tenido alguna infección con el coronavirus. Y es más, así debe de ser para que eventualmente desarrollemos inmunidad. Pero lo que es importante es que lo hagamos a un ritmo tal que no nos permita o que permita que los hospitales no se saturen y se sobrecarguen y ya no te puedan atender. Ese es el reto. Que tengas la capacidad hospitalaria para que si requirieras ir al hospital, cosa que recordemos que solamente le pasaría cerca del 10 o 5% de los infectados totales te puedan atender. Entonces, habiendo dicho eso, una de las medidas más importantes es lo que le llaman la R, la tasa de contagio. Para no hacerlo más difícil, una epidemia la empiezas a controlar cuando cada uno de nosotros no contagia a más de uno, cuando estamos debajo de uno. Y eso tiene que pasar por lo menos durante 15 días seguidos. Entonces, una pregunta importante es, ¿saben en Cancún su tasa de contagio? ¿Saben en Los Cabos su tasa de contagio? Eso es muy importante porque tienes que tener 15 días donde tu tasa de contagio sea debajo de uno. Lo segundo, que tu capacidad hospitalaria no esté rebasada. ¿Y cuál? Pues la que está preparada para el coronavirus. Otra vez, para que cuando salgamos a la calle otra vez y que habrá un rebrote, sin duda, porque otra vez estamos activos en la calle, los hospitales estén atentos. Y un tema que en México no hemos atendido bien y que no está fácil porque hay una enorme demanda en el mundo. Eso es el tema de las pruebas. Yo digo que vamos un tanto a ciegas. O sea, te dicen, sal a la calle y pues ya hay que salir. Pero bueno, ¿cuál es el sistema para medir quién se está contaminando? A ese hay que aislarlo. ¿Dónde está el sistema que se siguió sobre todo más exitosamente en Corea del Sur? Que lo que hacen es que miden, 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 prueban, prueban, prueban. Y a las personas que van resultando positivos y a las personas que estuvieron vinculadas con esa persona en el tiempo, las aíslan. Es la única manera de hacer eso para no tener que aislar toda la economía. Dicen luego en Corea, bueno, pero ha habido rebrotes. No importa. Vuelve a haber rebrotes como miden, controlan, aíslan y vuelven a poner las cosas bajo control. En México, las autoridades resolvieron que no había que hacer muchas pruebas. Nunca explicaron muy bien por qué no. Tratan de darle alguna explicación científica a algo que no tiene. En realidad quizá lo hicieron porque es muy caro, porque un país de 130 millones de mexicanos, pues igual era muy difícil estar probando tanto. Pero yo lo que tengo entendido es que si no tienes las pruebas, pues por lo menos vas un tanto a ciegas. Y entonces volvemos a salir a la calle, se contaminan uno, no sabemos quién está contaminado y quién no. Y entonces sí, el rebrote puede ser más fuerte. Y lo último, tenemos que tener políticas y protocolos muy claros por sector. No es lo mismo quizá los protocolos de protección en una industria donde quizá hay mucho espacio entre un empleado y otro, a cuando todos estamos densos. Entonces, en resumen, no es tanto lo importante la fecha de abrir, lo importante es que cumplas con las condiciones para abrir. Y que estés muy atento para que si vuelva a haber un rebrote, pues también vuelvas a cerrar en la medida en que sea posible. Entonces, otro comentario. No es que vaya a haber un rebrote nada más porque no nos cuidamos. El solo hecho de volver a salir, y ni modo, pues va a volver a acelerar el tema del contagio. Eso también así debe ser. Y la otra es que hay quien piensa que también este tipo de virus, pues duran unos dos, tres años hasta que no aparezca una vacuna. Recordemos las experiencias anteriores, pues han sido esas. Ya después aparecen las vacunas y bueno, pues vivimos con estos virus. Entonces, el tema apenas empieza, estas ideas de que ya controlamos y ya planamos, yo creo que lo único que hacen es que confunden a la gente. No quiere decir por eso que no esté yo a favor de salir, pero creo que a salir con muchísima cautela, con las mejores de las medidas, y los destinos turísticos que quieran abrir, pues que tomen todas estas acciones en cuenta, porque si nos equivocamos, pues entonces el mensaje que se mandaría sería muy malo, y yo creo que cuando haya desconfianza, que es lo que en estas épocas más hay, pues la gente puede decir, no, pues ese destino no está listo, pues mejor me espero y mientras me voy a otros lugares, o no me voy. Y no tenemos que hacernos altas ilusiones. Yo no creo que el turismo internacional esté listo. Yo no creo que ahorita, por lo menos en el corto plazo, alguien vaya a querer tomar un avión a más de cuatro horas e irse a otro país para ver si se enferma allá. Yo creo que no va a pasar. Eso es lo que yo creo. Creo que entonces lo que nos queda sobre todo es el turismo nacional, que ese, por cierto, afortunadamente es el 85% del turismo en el país, y ese es el que pues más o menos sabemos cómo nos va viajando en nuestro propio país. Creo que hay que enfocarse más en el turismo doméstico, pero bueno, esa es una opinión personal. Excelente, ¿no? Y la verdad creo que nos apoya a dar una perspectiva adicional a varias, porque en este momento de la comunicación creo que todos estamos pues viendo diferentes señales y creo que en este sentido la perspectiva que nos plantea me parece realista y sobre todo pues que nos habla claro de que pues es una situación de salud, que así pasa con estos virus. A ver, yo quisiera preguntarle algo, secretario. Este, usted que ha estado pues ya desde hace varios años y esté interesado por el tema del turismo, ha buscado impulsarlo. Ahorita me mencionó una cifra, el 85, a veces habla del 83% de lo que representa el turismo nacional. Se habla de una cifra de 173 mil aproximadamente millones de dólares en lo que es el consumo turístico. Desde el gobierno se está impulsando esta idea de fortalecer el consumo o el turismo nacional. Usted, ¿cuáles serían los escenarios que ve? Número uno, es una pregunta, voy a irme por partes. Número uno, ya teniendo esto en cuenta, ¿qué escenarios ve en pérdida de empleos, en la afectación a polos turísticos, pero también en la reactivación? ¿En dónde usted vería mayor crecimiento, mayor apuesta de lo que viene y sobre todo que se fuera impulsando la derrame económica? Esa es una primera parte, si quiere por ahí comenzamos. A ver, yo sigo, yo desde un principio dije que, así lo entendí, voy obviamente como todos vamos aprendiendo, pero creo que ciertos principios siguen siendo los mismos. Como es un virus que no tenías ni tienes medicina ni vacuna, en el corto plazo había que meterse en casa para resguardarse. Pero como muchos mexicanos no tienen los recursos para resguardarse, o simplemente la consecuencia de guardarse es que ciertos negocios iban a dejar de tener ingreso y por lo mismo muchos empleos a estar en riesgo. Por eso muchos insistimos en que el gobierno federal, que es el que tiene nuestro dinero, no es que sean ellos muy, no es porque nos importe mucho el gobierno federal ni porque qué barbaridad es que lo que nos van a decir lo estamos todos esperando con ansia. No, es que tiene nuestro dinero, sí es así, tiene nuestro dinero. Entonces, decíamos, lo importante entonces es que sobre todo la gente que menos recursos tiene, reciba prácticamente a domicilio, reciba su dinero, reciba recursos, quizá pocos, pero que los reciba para poderse guardar en casa y poderse entonces así defender el coronavirus. Eso no pasó, eso no pasó porque el gobierno, y ahí tengo que reconocer que el CNET, el Consejo Nacional de Empresión y Turístico, por todos los medios, con todas las personas, con todas las autoridades, hizo planteamientos como, oigan, ayúdenos a posponer el pago de impuestos, oigan, ayúdenos a posponer los pagos al INSS, oigan, ayúdenos a programas de garantías para que la Banca de Desarrollo pueda dar créditos. Este gobierno, como no cree en estas cosas, porque seguramente toda la economía es neoliberal, entonces dijo, no, no le vamos a dar ningún apoyo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que los hoteleros grandes que son cadenas, pues sí pueden pagar un par de meses las nóminas y aguantar a la gente, pero muchos otros negocios simplemente cierran y la gente se queda sin ingresos. Pues la primera consecuencia, y creo que ya las cifras son, es que algo así como 12 millones de mexicanos ya han tenido un impacto en sus ingresos de manera brutal, y tan solo en el mes de marzo y abril perdieron empleos formales 700 mil personas. Yo creo que más de un millón y medio de mexicanos ya perdieron, y si ya contamos mayo, seguramente ya son más de dos millones mexicanos que perdieron el empleo. Eso era importante tratar de evitarlo, que se quedan sin ingreso, y dos, hay que tratar también de evitar la quiebra de las empresas, porque si quiebran las empresas, ¿a dónde regresas después de la pandemia? Eso, el gobierno lo sigue sin entender, pero creo que nunca es tarde seguir insistiendo, les voy a decir por qué, porque esto no se ha acabado, yo creo que estamos todavía en una etapa inicial de la pandemia, y por lo mismo, las consecuencias económicas ahí están. Creo que todo el recurso del gobierno tiene que destinarse a dos cosas, a fortalecer la capacidad hospitalaria para que nunca se vea rebasada, y la otra es apoyar a las empresas y al empleo. Esas son las dos prioridades, así de sencillo. Todas las otras prioridades que tiene el gobierno son del gobierno, ya no son de la sociedad. Todos los otros temas que quieran fortalecer y obras de infraestructura, hoy en día, francamente, a mi juicio, se pudieron haber pospuesto, porque la prioridad es esta. Entonces, ahora que salgamos, la prioridad sigue siendo la misma, porque nomás quiero hacer la reflexión de que vamos a salir de la economía por más contagiados que los que tuvimos cuando nos encerramos. Digo, así es sencillo. Eso así es. Entonces, quiere decir que el riesgo está. Pero bueno, también hay que asumir que no podemos vivir siempre encerrados, pero entonces tenemos que tomar extra precaución. Esta idea de que está aplanado el tema, aplanar a mí me suena como que está controlado, no, no está controlado. Y como no está medido, tampoco tenemos claridad de cómo está. Bueno, con esa incertidumbre es con la que tenemos que salir. Y por eso es que los sectores, en este caso el sector turístico, y después cada uno de los destinos, tiene que hacer muy bien su tarea para tratar de medir el nivel de contagio allá afuera, para darle a sus trabajadores, a sus empleados, las mejores condiciones, y para reaccionar si es que se ve un brote. No pensar, que no sean las ansias las que dicten nuestras acciones, sino que, pues, finalmente el realismo, pero también que seamos muy precavidos. Lo que está en juego es la vida de las personas, y esa es la prioridad número uno. Entonces, vamos a abrir, sí, pero no porque está controlado el tema. Vamos a abrir, pues, porque mucha gente ya no se puede quedar guardada, y porque el impacto en la economía es enorme. Pero van a ser, yo creo que todavía meses de mucha inestabilidad, y entonces hay que ser realistas. Seguimos en una pandemia, vamos a abrir con pandemia, y lamentablemente no con las mejores condiciones, porque no medimos, y por lo mismo no sabemos exactamente dónde estamos. Pero, en fin, en esas condiciones, asumiendo eso, vamos a salir. Muy bien. Yo quisiera leer una pregunta del auditorio. Nos dice, ¿en qué tiempo usted cree en meses aproximadamente se podría reactivar el turismo de nuestro país? Es una pregunta del auditorio. Y a mí, permítame también, para ir a la parte final de esta entrevista, preguntarle cuáles son las prioridades de los empresarios del consejo también, cómo van a estar trabajando para apoyar a estos empleados, y si me puede poner en perspectiva cuántos empleos dependen del turismo aquí en México, cuánto es el tamaño que tiene, cómo ha venido creciendo, y un poco por qué hemos destacado en los últimos años a nivel internacional, y por qué ahora nos encontramos en una situación así. Bueno, el turismo es un sector muy, muy importante porque prácticamente representaba, obviamente eso va a bajar, representaba el 8.9 del PIB, de la economía, eso quiere decir que era más grande que el sistema financiero, más grande que el de industria y la construcción, más grande que el sector agropecuario, o sea, es un sector muy grande y sobre todo muy intensivo en gente. Cerca de 10 millones de mexicanos viven de manera directa o indirecta de turismo, 60% de esos empleados son mujeres, y otra cosa muy relevante es que donde hay turismo hay menos marginación. O sea, en todos los municipios donde hay turismo hay menos marginación. ¿Por qué mejoramos? Pues porque yo creo que hicimos bien las cosas, sobre todo el sector privado, que el sector privado es desde los grandes hoteleros y las grandes líneas aéreas, hasta pequeñas empresas, microempresas de 3, 4, 5 trabajadores que ofrecen servicios turísticos y de apoyo. Creo que hay 450 mil empresas, la mayoría pequeñas, vinculadas al sector. Pensemos que está vinculado a los restaurantes, está vinculado al tema del entretenimiento, al transporte, ¿no? Entonces es un sector muy grandote y afortunadamente, además México es un país con tantas fortalezas y con historia y con belleza, porque somos un país muy atractivo para visitar. Fueron muchos años de crecimiento y crecimos yo creo que tasas muy altas, en muchos casos, en algunos años por arriba del resto de la economía. Y bueno, ya desde el 2018 se veía cierta desaceleración, yo así lo reconocimos, y ya lamentablemente hubo errores de política económica y de turismo que empezaron a empeorar las cosas. Una fue la cancelación del Consejo de Promoción Turístico de México, sin ninguna razón, como todos los argumentos que dan, corrupción, desvíos, bueno, no, no es eso, pero lo cancelaron y ya se notó eso en el 2019. En el 2019 ya la tasa de crecimiento de los visitantes internacionales ya era por ahí del 1%, cuando dos años antes andábamos creciendo al 10. Entonces sí se notó, el que no tiene marketing, el que no promueve sus productos, pues compite contra otros que sí lo hacen. Y luego vino esto, que pues esto no lo inventó nadie, que vino esto de la pandemia, donde el golpe sí es generalizado a todo el mundo. Lamentablemente siento que en México, por razones que, repito, todavía no comprendo del todo, no medimos, no hacemos pruebas, y la otra, y tampoco ha habido un apoyo a la economía. Entonces pues cada quien va un poco como a su suerte. Por eso lamentablemente, y porque es una enfermedad que no conocemos ni dominamos todavía y no hay vacuna, lamentablemente la gente yo creo que no va a recuperar los niveles de viaje que traíamos antes hasta que traigamos la vacuna. Y eso puede ser de 18 meses o dos años, ¿no? O sea, así hay que también verlo, hay que también asumir que serán años difíciles, que nos tenemos que apretar todos el cinturón, que el gobierno tendría que dirigir los más apoyos posibles a este sector, porque van a ser años difíciles. Y sí, creo que lo que nos queda es el turismo doméstico, pero no por eso lo queremos enfermar, ¿verdad? O sea, no por ser doméstico es menos. La ventaja es que sí, los mexicanos viajamos por México mucho y en valor representa por ahí del 80% de lo que se consume el turismo. Esa es la buena noticia. Mala que fuéramos una isla caribeña que depende del turismo internacional. No es el caso de México. Sin embargo, si hay destinos turísticos como Cancún, si hay destinos turísticos como Los Cabos, que sí depende mucho del turismo internacional. Entonces, pues van a ser años difíciles, también hay que aceptarlo. No nos gustan las malas noticias, estamos viviendo en malas noticias, pero también ser realista, no pesimista, pero realista, pues también ayuda para tomar las provisiones. Esto es algo que no se va a recuperar a la noche o a la mañana, no va a tener un rebote de recuperación y por eso tenemos que sí hacer nuestro mejor esfuerzo, pero también asumir que esto es así. Creo que todos después de estas experiencias, pues también los destinos que están más concentrados en turismo también tendrán que reflexionar. En fin, cómo nos diversificamos, qué podemos hacer, hacia dónde vamos. No sabemos incluso el turismo del futuro, ¿no? Por ejemplo, en estos periodos, pues las grandes densidades no van a ser las que van a estar privilegiadas. Yo creo que los grandes espacios, la naturaleza va a ofrecer más seguridad y que te vas a sentir bien. En fin, son temas que están cambiando y seguramente eso va a ser parte de la conversación también en este próximo simposio virtual. Yo trato lo más posible de mantenerme al día también de lo que está pasando en partes del mundo, pues para ver tendencias. Lo que sí veo, pues es que no creo que sea una recuperación así brutal de la noche a la mañana. Hasta en tanto no exista o el cóctel de medicinas o la vacuna. Excelente, pues la verdad, muchísimas gracias por este panorama, estas perspectivas que nos da sobre la situación actual, también sobre las medidas que se están tomando actualmente. Quisiera simplemente terminar volviendo a invitar al tema que hablamos en un inicio, va a haber un simposio virtual internacional, la nueva era del turismo y van a estar ahí participando varios del sector, ¿verdad? Sí, sí, realmente aquí normalmente invitan a empresarios, invitan también a alguna persona, a veces lo han hecho alguien del exterior, seguramente lo harán también, gente de funcionarios públicos a nivel federal y a nivel estatal y creo que son buenas reuniones ahorita porque yo creo que todos andamos buscando respuestas y creo que lo que algunos podemos aportar es nuestro punto de vista. Al final del día cada quien decide si le hace o no le hace sentido, pero creo que es bueno estar informado pues para tratar de formarte una visión de cuáles son las alternativas, dónde estamos, cuáles son las perspectivas, creo que es mejor estar más informado que menos. Claro. Y pues eso es lo que persiguen estos seminarios y bueno, por ahí estaremos participando con seguramente con algunas reflexiones en este sentido porque son las que yo creo, si sí hay que abrir, pero con mucho cuidado, sí hay que estar atentos, no va a ser una cosa espectacular de noche a la mañana, ni modo, así pasa. En el mundo entero hay una recesión, en el mundo entero, en México la va a haber y la hay también. Lamentablemente nos tocó y lo que importa no es qué pasa, no es qué te pasa, sino qué haces con lo que te pasa y cómo le sacamos ventaja y cómo nos defendemos y cómo nos volvemos resilientes. Ese es el reto. Así es la vida, así es la vida hasta de las personas, hay subidas y bajadas. No estamos en nuestro mejor momento, pero si hacemos las cosas de manera inteligente, pues será menos malo y el reto es salir con experiencias y fortalecidos. Muy bien, pues le agradezco y también a las personas que nos están viendo, J.D. Roma que dice excelente charla, L.A. Reyes, felicidades, excelente entrevista y Jesús Alejandro, coincide, hay que prever que no habrá recuperación al 100% en el sector turismo en varios años y generar la confianza será muy importante. Pues secretario, de nuevo, gracias por estar en este espacio, iniciando con negocios, gracias por darnos esta perspectiva para que el criterio siga formándose y le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias, saludos a ti y a tu auditorio. Muy buen día. Hasta luego. Amigos, pues ustedes ya escucharon, esta fue la entrevista. ¿Qué tal? Todo un tema, el tema del turismo. En particular veo varios puntos muy interesantes. La verdad fue muy realista el secretario Enrique Lamadrid. No sé cómo ustedes lo vean. Rafa Lozano, gracias, un saludo. No sé a ustedes qué les parezca, pero creo que sí fue muy realista. La verdad es una situación que estamos viviendo, no solo nosotros, está viviendo el mundo entero. Considero que esto es algo muy acertado. Ahora, hay que tener cuidado, como también decía el secretario, porque si viene un segundo brote que dice, va a venir, porque es obvio que ahora tenemos más infectados de los que, más contagiados de los que antes teníamos, pues hay que tomar las medidas precautorias necesarias. Por eso, ahora los analistas, ustedes, si han seguido alguno de los programas, pues sí, Marisol Huerta, una de las principales analistas aquí de México, nos decía, viene un segundo brote y se está viendo a nivel internacional que viene. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo cuando ya vienen estas fechas. Recuerden tomar, sí salir, sí reactivar la actividad. Sin embargo, poner como prioridad la salud de los empleados, la salud de los colaboradores. Creo que es un tema en donde no se debe escatimar. Y bueno, espero que esta entrevista nos haya aportado, haya sido de valor para ustedes, para impulsar y todavía formar más nuestro criterio, el de todos, para seguir generando ideas de negocio, buscando oportunidades y bueno, ver cómo están los diferentes sectores. Amigos, les agradezco muchísimo su tiempo. Permítanme saludar a los que nos están viendo. Ya saludé a Rafa Lozano, saludé ya también a Jesús Alejandro García, un fuerte abrazo. Jesús, también a Elia Ríos Nacer, querida Elia, ya leí. J.D. Roma, Jesús, un fuerte abrazo. Enrique Librero, leí tu pregunta, ¿cómo estamos? Pati Ornelas, gracias por estarnos viendo. También a Blanquicella, a Rubén Flores, a Ginesca Romero, a Josefina, Pati Ornelas. Bueno, Pati, gracias por estar aquí con nosotros. A María Romero y a todos los demás que han estado comentando y hablando con nosotros, iniciando con negocios. Es un gusto, amigos, que me hayan acompañado. Hoy también tuvimos a Roberto Carrera, que nos dio algunos tips para motivarnos desde temprano y cómo ser resilientes, o sea, resistir a los diferentes problemas que está trayendo la pandemia en todo el tema económico, en todo el tema moral. Enrique, un abrazote. Gracias por seguirnos en Twitter y también aquí. Pues es un gusto, amigos. Hoy a la 1.30 de la tarde, los espero, si ustedes gustan, con entrevistas, más entrevistas, noticias de negocio, las tendencias, qué está pasando en el mundo de los negocios. Pues trato como de contribuirles a ustedes con esto. También entrevistas que no solo hablen de negocios, que también hablen qué consejos nos pueden dar los empresarios, grandes personas que manejan corporativos, empresas, que han estado en dependencias, que nos puedan aportar a los negocios pequeños, negocios medianos que ustedes puedan tener, a las ventas que ustedes pueden generar. De eso se tratan estos programas. Y a las 8 de la noche, hoy también vamos a tener un poco de aprendiendo de todos. Este programa vamos a tener al fundador de Fundación E. Este emprendedor empresario da muchos consejos sobre qué debe de tener tu negocio para salir adelante. Pon ejemplos de cómo él se fue a la sierra, a una zona marginada más bien aquí del país. Y cómo transformó artesanías mexicanas en un producto que es dirigido hacia un target de un nivel socioeconómico más alto, tipo AVE. O sea, pasó de que las artesanías fueran subvaloradas a darles un valor agregado y enfocarlas a personas con un alto poder adquisitivo. Entonces, nos puso varios ejemplos. Uno de ellos fue esto. Y, pues, los invito a seguir estos programas. Si ustedes gustan más información de negocios, quedan grabados también por si quieren a veces rescatar alguna información. Pues, aquí en arroba ideas negocios MX en Facebook. En Twitter estamos como MX Ideas Negocios. Yo estoy y me pueden también contactar como arroba Miguel Payares en Twitter o como en Instagram arroba Miguel punto Payares. En Instagram también estamos en Ideas de Negocios. Ahí nos pueden encontrar como Ideas Negocios MX. Y, amigos, gracias a los que veo que nos están dando like, que mandan corazoncitos, que mandan like. Les mando un fuerte abrazo. Si ustedes tienen alguna empresa, algún negocio, si quieren hablar de un tema en particular, pues, los espero con mucho gusto. En mi sitio está miguelpayares.net, diagonal contacto. También en el Facebook. Ahí pueden encontrar mi WhatsApp para que contactemos, para que busquemos cómo conversamos de negocios con mucha más fuerza, inteligencia y favoreciendo esta conversación para que todos salgamos beneficiados. Un gustazo. Cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos hoy, una treinta de la tarde. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!